Ahí estamos, y damos inicio con el pie derecho a lo que es nuestro entrenamiento del día de hoy, empezando la semana con el pie derecho como corresponde, y bueno, desde mi experiencia voy a tratar de transmitirles estos 25 errores que comúnmente cometemos, pero que a veces no nos damos cuenta, y que cuando eso va sucediendo, es momento de parar, corregir, replanificar, para volver a empezar, para volver a darle para adelante. Es allí donde yo preparé estas diapositivas en los últimos dos días, y bueno, mientras iba haciéndolas me di cuenta que eran un montón de errores los que cometemos, y que con esto que les voy a compartir hoy, estoy seguro que vamos a poder aprender juntos, a poder aprender en equipo, estoy seguro que eso que van a ir viendo lo cometemos, y bueno, también les voy a estar compartiendo cómo corregirlo, que es lo más importante. Bueno, yo estoy en Argentina actualmente, y ya tengo 5 años viviendo en este hermoso país, hace 9 años que conocí esta hermosa propuesta de negocio, y vaya que me han pasado anécdotas y experiencias, que me han permitido hoy en día crecer y capturar la visión de lo que es este hermoso negocio. La dinámica va a ser muy simple, como ustedes ya saben, voy a estar compartiendo, a través de unas diapositivas, estos 25 puntos, así que espero que me acompañen, y que también podamos interactuar un poquito ahí en el chat, bueno, para sacarla al estadio en este entrenamiento, y no solo entrenarnos, sino también tomar acción a partir de ese aprendizaje. Así que hoy voy a compartir pantalla, voy a ver quién me queda, ahí veo a Juani, veo a Valen, por favor avísenme si se ve, genial. Los 25 errores más frecuentes en el negocio. Básicamente, para que ustedes tengan una idea, me enteré hace menos de una semana que iba a estar hoy en este entrenamiento, y mi corazón se llenó de alegría, porque bueno, hace 5 años que llegué acá a Argentina, y veía a esas personas que nos enseñaban, que nos entrenaban, y yo decía, algún día yo estaré allá. Pero si soy sincero, como tenía tantas trabas al momento de expresarme, sentía que no iba a ser tan fácil poder llegar, hoy ese día llegó, así que con mucho amor les comparto estos 25 puntos para poder crecer dentro de nuestro negocio. Punto número uno, pensar que vas a ser libre financieramente en tus primeros 3 meses. Al momento de arrancar el negocio, uno puede imaginar con esa energía, con esa adrenalina que uno tiene de las primeras 48 horas, que en los primeros 3 meses tu realidad económica va a cambiar, tu realidad financiera va a cambiar de la noche a la mañana. Y eso no es así. De hecho, hay personas que precipitadamente dejan sus empleos para dedicarse 100% al negocio sin tener una base firme, una base sólida. Es allí donde yo empecé a darme cuenta que empecé a alternar este negocio con el empleo tradicional que tenía. Como bien saben, yo trabajaba 12 horas por día, de lunes a sábado, y a este negocio le dedicaba una hora, una hora y media por día. Y luego fui construyendo las bases, aprendiendo de lo que era el negocio para poder renunciar y dedicarme 100% a esto. Entonces es importante entender que para poder ser libre financieramente tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que entender que esto es una carrera y derribar ese mito de que tu vida va a cambiar en los primeros 2 meses desde que arrancas el negocio. Sí, vas a poder ganar dinero, pero libre financieramente es una carrera que se va a construir mientras vas avanzando. El segundo punto, no hacer reunión de primer día. Hay muchas personas que arrancan el negocio y por fallas o por desatenciones no se le hace a nuestros directos una reunión de primer día al momento de arrancar. Y ese es el error más común, porque ya la persona ingresa casi que sin signos vitales al negocio. Si no conectamos a la persona, a la fuente de información, no le hacemos una planificación, no le indicamos que tienen que ver el módulo 1 y el módulo 2 del sistema educativo de la universidad, es muy complicado que la persona realmente encuentre su propósito de entrada. Porque hay personas que ingresan a este negocio simplemente para ganarse 1.000, 2.000, 3.000 euros, y una vez que lo ganan, ya terminan desapareciendo del mapa. Es importantísimo que cumplamos esta parte de entender los módulos. Yo les soy sincero, cuando arranqué el negocio en 2014 no existía sistema educativo, y cuando llego a acá a Argentina, que me conecto a la fuente de información, entendí que todo era diferente y que esto era una gran industria para poder crecer. Entonces es importantísimo. Si estás conectado en esta sala y tienes personas en tu organización que no han recibido esa reunión de primer día, es importante tomarlos y hacer borrón y cuenta nueva y empezar desde cero. Y si tú que estás presente en esta sala no has tenido una reunión de primer día, es importante que se lo pidas a la persona que te invitó para que se planifique y se haga esto de forma correcta. Fíjense que el módulo 1 y el módulo 2 son el paso a poder tener éxito dentro del negocio. Está muy bien explicado por Santiago Ocian, por Oscar de Carlos. Bueno, también tienes la bibliografía destacada para poder empezar. Punto número 3, no tener agenda. Eso es algo que me pasaba a mí, una persona que se considera dentro de todo bastante desorganizada. El negocio me ha permitido a mí ser más organizado. Y ayer, mientras estaba preparando las diapositivas, me encontré esto, que no sé si se ven en pantalla. Las páginas se ven así bastante viejas. Esta fue mi agenda cuando yo arranqué ya de forma seria año 2019 y 2020. ¿Y qué no tendrá esta agenda? Si yo la abro y empiezo a compartirles a ustedes, les puedo mostrar que tenía por día, no sé, 20, 30 reuniones. A veces, no sé, cada 15, perdón, cada 3 días tenía por lo menos 12, 13 reuniones. Y es importante que entendamos que cuando yo empecé esto, que me decían que había que tener una presentación por día, yo decía, guau, pero ¿de dónde voy a sacar una presentación por día si no conozco a tanta gente? Estoy recién llegado a un país nuevo. Entonces, claro, es allí donde tú empiezas a tener tus primeros frontales, tu primer equipo, y esas reuniones de las personas de tu organización se convierten también en reuniones propias. Entonces, es importantísimo mantener una agenda. Yo, cuando tenía el empleo, sabía que podía presentar al mediodía y podía presentar en la noche. Eran mis dos horarios mientras tenía el empleo. Y ahí es importante sincerarte y tener un orden y un compromiso. Saber que eso lo vas a hacer de forma temporal, porque si quieres convertir este negocio, que para ti puede ser hoy tu plan B, en tu plan es importante hacer sacrificios. Ya después, cuando te dedicas al 100% a esto, bueno, ya tu agenda es diferente. Puedes tener 5, 6, 7 reuniones por día y evidentemente llevándolo en agenda y cumplirla es lo que te va a permitir llegar a la excelencia. Exceso de capacitación. Veo personas que arrancan el negocio y le van metiendo con todo y a medida de que se van desinflando, porque a lo mejor no tienen los resultados que van teniendo, porque a lo mejor pensaba que en 90 días iban a ser libres financieramente, deciden, bueno, yo me voy a entrenar, porque cuando me entrene, me entrene, me entrene, me entrene, los resultados van a llegar. Y yo quiero comentarles que el exceso de capacitación puede matar tu negocio. Yo te digo que sí es importante capacitarse los días lunes como hoy, los miércoles, los sábados en nuestro Top Master, pero el 90% del tiempo para ti debe ser tomar acción. Entrenarte, prospectar, presentar el negocio, estar siempre accionando, prospectar también en redes sociales, compartir historias a través de marketing de atracción que te permita a ti posicionarte, ¿no? Y el 10% del tiempo sí capacitándote para que lógicamente puedas aplicar lo aprendido. Veo personas que se conforman y que simplemente con conectarse al sistema educativo creen que eso es hacer el negocio y efectivamente no, no es así. Es básicamente tomar acción todos los días porque hay que estar dispuestos a ensuciarse las manos y rasparse las rodillas y que, bueno, cometamos errores porque es lo que te va a permitir a ti crecer, es lo que te va a permitir marcar la diferencia. No puedes esperar aprenderte todo para que cuando te decidas hacerlo ya todo va a salir perfecto. No es así. Soy producto de una persona de cometer errores y soy una persona que los cometió todos los que los estoy mencionando en esta capacitación. Punto número 5. Iniciar para probar suerte. Yo siempre le pregunto a una persona y eso lo aprendí de Pablito Canteros. ¿Quieres iniciar este negocio para probar suerte o ganar fuerte? Y ahí evidentemente le abres la cabeza a la persona que está por iniciar. Porque si iniciaste este negocio para probar suerte evidentemente te vas a ir a los 2-3 meses porque esto no es un billete de lotería. Estás iniciando una carrera profesional, estás iniciando un trampolín hacia la libertad y es allí cuando te tomas en serio el negocio y entiendes que con esta propuesta, que con este vehículo financiero y con la comunidad puede ser libre, es donde empiezas a darte cuenta que la suerte no existe. Básicamente existe el trabajo fuerte, básicamente existe tomar acción todos los días. Iniciar para probar suerte no es una opción para ti si estás iniciando el negocio y piensas que esto es un trampolín de suerte. Ahora, intentar hacerlo todo solo. Eso me pasaba a mí mucho, muy frecuente. Yo básicamente antes de empezar el negocio creía, bueno, yo soy bastante inteligente, yo puedo hacerlo solo, pero después me di cuenta que tenía que estar presente para todo. Me había comprado en vez de un negocio que me estaba haciendo libre, me había comprado un negocio donde hacía todo por todos, cargaba las documentaciones de mi equipo, tenía las contraseñas, le hacía los pagos, le hacía la reunión de primer día y no duplicaba. Entonces es importante entender que la palabra apalancamiento te va a permitir a ti ser libre, ser más independiente, hacer que las personas también aprendan cómo se hace el negocio y que la comunidad es la fuente que permite que una persona trascienda. Hacerlo solo no te va a llevar a ningún lado, acá no hay atajos, acá no hay caminos más cortos, simplemente tienes que disfrutar el proceso y vivirlo. A partir de allí, el punto número siete, creer que soñar no es necesario. Hay que recuperar la capacidad de soñar y eso yo lo recuperé haciendo este negocio. Yo les cuento que cuando yo era muy pequeño y fui creciendo siendo adolescente, la situación económica en mi casa no era muy buena, éramos de clase media-baja, mi papá había fallecido, me mataron con una enfermedad respiratoria y yo veía los juegos de fútbol, por ejemplo, los eventos deportivos y veía ciudades como Madrid, Munich, no sé, Copenhague, cualquier ciudad europea o del mundo y yo decía qué lindo, qué rico podría ser conocer esas ciudades, esos países o los gran premios de Fórmula 1, Mónaco. Y nada, yo bloqueé esos sueños de mi mente porque tenía que llevar el pan a la casa y eso no era permitido para mí. También acá, bueno, en Argentina, cuando llegué, evidentemente me fui dando cuenta que creer que los sueños son una realidad, hacer el sueñograma, hacer el mapa de metas y sueños, es lo que me permitió a mí no solo empezar a cumplir esos sueños, sino también alcanzar resultados. Les cuento que cuando estaba por calificarme a líder nivel uno, un gran amigo me pregunta que si ya sabía cómo me iba a calificar. Yo le dije, no, no sé, pienso que dándole para adelante me voy a calificar. Y me hizo un mapa, me hizo una guía de qué es lo que necesitaba yo para calificarme a ser líder uno y lo pegué en la heladera, lo pegué en la nevera y todos los días cuando iba a tomar agua, iba a tomar jugo, veía lo que tenía que hacer para poder lograrlo y a los dos meses me pude calificar. Entonces es importante que tengamos un mapa de metas y sueños, porque cuando yo hice eso, mi mundo empezó a cambiar, mi guía empezó a ser otra y tenerlo en la mente primero es lo que te va a permitir hacerlo realidad. El punto número ocho, entrar constantemente en distracciones. Es muy común que como acá no tenemos jefes, como acá nadie nos da órdenes, como es tu negocio y lo puedes hacer después, lo puedes hacer mañana, lo puedes hacer dentro de un mes o lo puedes hacer dentro de tres meses, es muy fácil distraerse en el camino, es muy fácil distraerse con redes sociales, empiezas a abrir TikTok o abres Instagram o abres Twitter y ahí te puedes quedar pegado horas y horas y horas. Es allí donde debemos nosotros tener la disciplina, ir incorporando la disciplina para que nuestro negocio vaya al siguiente nivel y también evitar las distracciones porque siempre te van a llover propuestas de otras personas. Mira, este negocio ganas más rápido, acá ganas sin hacer nada y esas propuestas sabemos que terminan desapareciendo el día de mañana. He visto a muchas personas que les han ofrecido esa Coca-Cola del desierto que los va a sacar de abajo y terminan fracasando en el negocio, terminan como saltamontes de negocio en negocio y acá lo que tenemos es un socio estratégico que va para más de 13 años de trayectoria, una comunidad que te entrena a hacer el negocio de una forma seria y profesional. Y añado algo, el plan de compensación que tiene nuestra compañía no está al alcance de otra propuesta de network marketing de la industria. Es allí donde nosotros tenemos ese punto fuerte y empezar a entender que tenemos que vivir el proceso para alcanzar los resultados. Nada ocurre en la noche de la mañana, pero sí hay que hacerlo con mucho amor y con mucho sacrificio. Entonces es sincerarte. Si tú, por ejemplo, trabajas 8, 9, 10 horas por día, no puedes decir que le vas a dedicar 8, 9 o 10 horas por día al negocio. Tienes que sincerarte realmente cuánto tiempo le puedes dedicar y ahí es donde haces una planificación con tu patrocinador y que cuadren los horarios en los cuales van a hacer el negocio juntos. Yo, por ejemplo, podría por las mediodía cuando trabajaba y por la noche. Entonces esas dos horas son vitales. Una parte para entrenamiento, una parte para presentación y tomar acción. Punto número 9, escuchar críticas de personas que no han construido nada. Me pasó eso desde que arranqué y bueno, ya hace un tiempo que no me ocurre, pero quizás es por la postura. Pero cuando yo empecé el negocio en Venezuela, año 2014, y hablábamos de una propuesta que tenía que ver con barras de lingotes de oro, que tenía que ver con libertad financiera, con ganancias en euros, no faltaba esa persona que dijera que los lingotes eran de chocolate. Seguramente esa empresa no tiene ni siquiera lingotes de verdad. Eso es de mentira. Y cuando llegaron los primeros lingotes de oro al país, que eran lingotitos así de un gramo y de dos gramos, así como los ven en pantalla, muchos picaban el blister, sacaban la pieza de adentro y le hacían pruebas para ver si era oro 24 kilates bancarizados. Ya hoy en día, la compañía como se ha diversificado y tiene un ecosistema bastante amplio, no va a faltar aquella persona, aquella familiar o aquel persona cercana que esté en tu entorno, que te diga que el negocio es un fraude, que te pueden estafar, que puedes perder el dinero. Es muy importante ahí nosotros entender que esa persona no te lo dice por mal, te lo dice por el desconocimiento que esa persona tiene y tú tienes que pensar si esa persona ha construido negocios en libre financieramente para realmente pararte y escucharlo. Y a la par, tienes que ir tú entrenándote para entender la parte legal, entender que los títulos de valor tienen su código ISIN, están respaldados por ANNA, la empresa está registrada en Open Corporate y tú puedes tener esa herramienta para no confrontar a la persona que te está diciendo eso, sino, mira, yo pensaba lo mismo que tú, pero revisé esta información, esta información, esta información y me dio mucha tranquilidad. ¿Tú qué estás haciendo? Entonces ahí tienes una manera diferente de manejar quizás esa objeción y esa crítica y tú entender que formas parte de una comunidad y que tienes un equipo que no te va a dejar solo. Si tú tienes dudas, tienes que anotarlas y de una vez preguntarle a tu línea ascendente sobre esas dudas que tienen, porque si te las guardas, es muy importante saber que puedes abandonar el negocio sin haber empezado, simplemente porque te llenaron la cabeza de críticas. También saber que en el proceso te van a decir muchas veces que no. Entonces tienes que preparar a las personas de tu equipo para que sepan que es una ley de promedios y que la mayoría de las respuestas que vamos a recibir en un momento que iniciamos es no. Pero sin embargo, después de varios no, sabemos que llegan los sí y armamos un equipo de personas con ideas afines. Punto número 10, poca velocidad. Yo voy lento, pero seguro. Esos son el tipo de personas que se quedan eternamente en la capacitación y que esperan que un golpe de suerte les ordene el negocio y empiecen a explotar los niveles de liderazgo. Este negocio se hace con velocidad, con disciplina y con conocimiento. Acá es importante entender que una de las habilidades más grandes que se tienen dentro del negocio cuando ya adquieres esos niveles de liderazgo es sostener esos niveles de liderazgo y romper líneas, calificar más líderes en tu organización. Y eso se logra lógicamente con rapidez. ¿Cómo aplicamos el tema de la rapidez? Presentación de negocios, 24, 48 horas seguimiento. Y luego de esa segunda reunión, hacer las preguntas donde podemos medir en qué punto se encuentra la persona para empezar o no. ¿En qué número te encuentras del 1 al 10? Donde 1, no estoy muy emocionado por empezar, y 10 es muy emocionado por empezar. Si te dicen 8, listo, ya está adentro. Hay que hacerle el registro, básicamente sacarle las últimas dudas, y hacerle un plan para que aproveche la oportunidad que más quieras, ¿no? Sea por programa fractal, sea por el sistema transformador o golse. Ahora, punto número 11. Quedarse siempre en la fase de dependencia. Es importantísimo entender, como nos lo han explicado mucho en nuestro sistema educativo, que existen tres fases. La fase de dependencia, la fase de independencia, y la fase de interdependencia. La fase de dependencia es que siempre vas a estar eternamente, dependiendo de que tu patrocinador pueda estar para una reunión. Tienes que animarte, tienes que soltarte a las dos semanas, tres semanas, un mes de haber empezado, ya tienes que animarte a presentar tú también. Mi sugerencia es que siempre lo hagas de a tres, que puedas pedirle apoyo a una persona que pueda acompañarte con testimonio. Porque yo al principio, cuando arranqué, era una persona muy tímida para poder presentar la propuesta. Mi patrocinadora, en este caso Gabriela Petrus y Sandra Albano, que era la que siempre me acompañaba, ella siempre presentaba el negocio por mí, y hasta que un día, a las dos, tres semanas, me dijo la próxima presentación la haces tú. Yo me llené de nervios porque, bueno, imagínense que la primera presentación siempre daba mucho nervio. Quiero que sepan que de ese prospecto no supe más nunca, me bloqueó. Imagínense cómo salió esa presentación, pero sí sentí la fuerza, el empuje que necesitaba para poder trascender dentro del negocio. Hoy en día ya presento con mucha más solvencia, bueno, estoy perfeccionando esa presentación, pero quiero decirles que hay que salir rápido de la fase de dependencia, animarte a poder presentar solo, a eliminar esos miedos. Básicamente tienes que mentalizarte en que estamos ayudando a otra persona a que viva un poquito mejor. No veas a otra persona como que te está haciendo un favor. Esa persona no te está haciendo un favor cuando tú le invitas a hacer el negocio. Tú le estás haciendo un favor de presentarle una grandiosa oportunidad. Y si te levantas mañana y piensas a quién voy a ayudar con el negocio, va a ser mucho más sencillo porque quién nos recomienda una zapatería, quién nos recomienda una pizzería, quién nos recomienda una película. Todos recomendamos cosas diarias. Nuestro negocio también es para recomendar y cuando lo haces de esa forma, pide a la persona que te invitó, a tu patrocinador, que te ayude a salir de esa fase de dependencia y lánzate a presentar solo. Ahora, punto número 14. Este punto lo quería compartir con todos ustedes porque hay personas que cuando salen a la competencia se imaginan, ay no, eso no es para mí, eso es muy difícil, yo no creo que gane. Eso es para otros, eso es para los elegidos, son para personas que saben hacer el negocio. Y quiero comentarles que esto aplica tanto para el liderazgo como para las competencias que la compañía hace todos los años. Les cuento cuando llegué acá a Argentina en el 2018, que retomo el negocio junto con mi esposa, para 2019, de 2019 para 2020, justo cuando esta agenda existía, yo veía que muchas personas estaban compitiendo por el crucero. De hecho, yo veía a grandes referentes como Santiago Sian, Rubén Rival, Sebastián Colman, Lilia, Antonio, Carmen, ganando cruceros y yo me rodeaba de esas personas, pero yo acá en Argentina yo hacía de todo y yo sentía que mis puntos no sumaban, o sea, no crecían esos puntos. Yo decía, ¿qué estoy haciendo mal? Yo creo que nunca me ganaré una competencia. Eso, chicos, competir hasta el final, si no ganan, lo que les va a permitir es estar preparados para la siguiente competencia y saber cómo hacerlo. Es importante entender las reglas del juego para poder accionar y saber cuando sale la siguiente competencia, cómo empezar a participar desde el principio y no darte por vencido hasta el último día. Acá hay que ser muy perseverantes y muy constantes. Lo que empezó a suceder es que el 2021 puede ganar una competencia, el 2022 también, el 2023 también, y todo sucedió sabiendo que en 2020 no estaba dentro de los papeles. Lo importante es competir hasta el final y hasta el último día. Punto número 15. Compararnos con los resultados de los demás. Eso puede matarte dentro del negocio, eso puede hacer que tu confianza se venga abajo, porque tú puedes tener un año, puedes tener seis meses o un año y medio, y una persona que a lo mejor arrancó en 90 días se hizo ejecutivo, tiene 20, 30 puntos de liderazgo, ganó un montón de dinero, y tú dentro de ti dices, bueno, pero ¿cómo es posible que esta persona tiene mucho menos tiempo que yo? Y yo que me conecto a las capacitaciones todos los días, y yo que me leo tres o cuatro libros por mes, no logro hacerlo. Bueno, básicamente es porque esa persona tomó acción y desde el principio hizo las cosas de forma correcta con la parte de la planificación, el sistema educativo y la reunión de primer día. Yo les digo algo que es cierto, ¿no? No conozco a una persona que lo haya intentado con todo, haciendo los pasos del sistema educativo, y que no haya desistido y que no lo haya logrado. De hecho, también he visto que las personas que se han retirado del negocio y que han ido de negocio en negocio no están mejor de lo que estaban cuando estaban acá haciendo la propuesta. Entonces es importante que agrandemos esa visión y no compararnos con los resultados de los demás. Punto número 16. No conectarse 100% al sistema educativo. Mi negocio era de una forma sin sistema educativo y totalmente diferente conectado al sistema educativo. Yo cuando arranco acá en Argentina, bueno, ya era bien sabido que habían diferentes equipos, United Global Team, empresarios del oro, y claro, yo estaba buscando la forma de integrarme, porque, bueno, mi patrocinador está en Italia, no lo vi por cuatro años, de hecho no lo conocí hasta que fuimos a la convención en Cancún, y luego cuando se empieza a armar todo esto, que personas que tienen una trayectoria increíble crear lo que es la universidad, y nos empiezan a decir que nos conectemos al sistema educativo, ya mi negocio cambió, porque había un antes y un después, de hecho en Venezuela, cuando yo arranco el negocio, yo lo hice por tres meses en 2014, y no había sistema educativo, y cada quien hacía lo que le daba la gana, era como, era muy malo hacer el negocio de esa forma, no había una visión, no había un norte, no había un para qué, no había un por qué, ¿no? Y es allí donde yo los invito a ustedes que si lo quieren hacer en grande el negocio, irse al siguiente nivel, y ayudar a muchas personas, es conectarse 100% a la fuente de información, 100% al sistema educativo, que a veces las personas por ser gratuito, porque no es una obligación estar, bueno, no le toman tanto valor, pero sí es importante que sepamos que las personas que son libres financieramente nos están enseñando todos los días allí, y yo que tengo estudios, por ejemplo, en economía y contaduría, no por quitarle méritos, cuando mi profesor de microeconomía llegaba al salón de clases, llegaba en autobús, o en colectivo, o en metro, y no es por denigrar, pero me estaba enseñando de finanzas una persona que no era libre financieramente, acá tenemos una diferencia, es que las personas que son libres financieramente nos entrenan todos los días. Punto 17, no preparar a tus socios a sus primeros no. Es importantísimo que cuando tú arrancas la planificación con la persona, le puedas hacer entender que esto puede ser un negocio como montar una zapatería, como montar una panadería, eso sería tradicional, pero todas las personas que pasan frente a una zapatería, si yo me asocio con Juani, todas las personas que pasan frente al local no van a comprar. Indirectamente nos están diciendo que no. ¿Qué es lo que pasa con este negocio? Uno invita a la persona a educarse financieramente, a evaluar opciones para poder crear ingresos adicionales, y si la persona te dice que no, no es un no que te está diciendo a ti, es un no que se está diciendo a esa persona, no es su momento, no hay que confrontar, hay que lógicamente mantener la comunicación, y de a poco, mientras vas avanzando, le puedes ir enviando un libro de educación financiera, que cuando esa persona quiera emprender, ¿a quién va a buscar? A ti. Entonces es importante que entendamos que no todas las personas que invitemos nos van a decir que sí, y hay que preparar a nuestros socios para que sepan que inicialmente les van a decir que no. Punto número 18, presentar el negocio y no hacer seguimiento. Yo era especialista haciendo esto, de verdad que creía que presentar el negocio y bueno, simplemente transferirle la información era suficiente. Ahí yo en ese momento no hacía preguntas, no escaneaba a la persona para saber realmente qué necesitaba, no me ponía en el lugar de la persona para saber cómo lo podía ayudar, y luego de la sala, cuando terminaba, era tanto el cansancio también por el trabajo que tenía, y también tanta la emoción, que olvidaba mandarle el paquete de seguimiento, no pautaba una siguiente cita, y pasaba de seguimiento a perseguimiento. Porque al día siguiente, cuando me acordaba, le mandaba un mensaje, por ejemplo, a Roxana, hola Roxana, viste que maravillosa la presentación, cuéntame qué fue lo que más te gustó, o sea, la invadía, y ya cualquier mensaje que ella recibía era como que yo la estaba persiguiendo para hacer el negocio. Sin embargo, es importantísimo que podamos hacer un acuerdo en esa presentación. Yo siempre uso la frase, esta reunión es simplemente una introducción, la reunión más importante es la segunda, que la podemos tener mañana o pasado mañana, para aclararte todas las dudas, y sepas a qué le vas a decir que sí, y a qué le vas a decir que no. Al terminar esta sala de presentación, te voy a compartir unos videos de introducción, para que vayamos de menos a más, y sepas la importancia del negocio, ¿te parece? Si tú haces ese acuerdo de esa forma, con convicción, con determinación, ¿la persona qué te va a decir? Si ya sabes que la reunión más importante es la segunda. Sí, por supuesto, hacemos la segunda reunión. Le mandas, bueno, el paquete de seguimiento recomendado, que no sea muy largo, tres o cuatro enlaces, la universidad, el video de presentación del negocio, y el video de testimonios, y ya es suficiente para que pueda agendar la siguiente reunión, y puedan lógicamente ganar en confianza, transmitiendo realmente la visión. El punto número 19. Ver a las personas con el símbolo de euros. No sé si a ustedes les ha pasado eso, pero cuando arrancan el negocio, me faltan seis tokens para hacer un 25 por 25, así que le voy a explicar justo lo que hace falta para yo hacer mi 25 por 25. Error. Porque siempre hay que ponernos en el lugar de ofrecerle a la persona lo más conveniente para que esa persona arranque con el pie derecho. Esa persona luego va a aprender a hacer el negocio, y si tú evidentemente hiciste algo para sacar ventaja, para sacar ganancia, bueno, esa persona cuando sepa hacer el negocio, se va a dar cuenta. Es importante mantener una estrategia homogénea, y ver a las personas con la idea de poder ayudarnos y hacer grandes cosas. Te ayudo, me comprometo contigo, vamos a hacerlo juntos. Eso es mucho más importante que ver a las personas simplemente como una comisión que te vas a ganar dentro del plan de compensación. Punto número 20. Prostituir el negocio. Hay personas que en redes sociales andan vendiendo el negocio como si fuese fácil, como que si vendes, arrancas el negocio y te haces millonario en seis meses, o sin hacer nada vas a ganar muchísimo dinero. Y bueno, realmente lo que pasa ahí es que te estás poniendo en el mismo lote de todas esas propuestas que terminan desapareciendo en un año, dos años y tres años. Tienes que entender que tú tienes que marcar una diferencia, tienes que incrementar y mejorar lo que es tu marca personal, para que las personas sepan que formas parte de una comunidad que te va a entrenar, te va a educar financieramente, para marcar realmente un cambio socioeconómico en el mundo. Acá no estamos jugando, es importante que sepamos manejar bien las redes, mejorar lo que es la marca personal y bueno, lógicamente marcar ese camino. Punto número 21. Alcanzar el estatus de ejecutivo o residuales líder nivel 1 y relajarse. Eso me pasó a mí, me convertí en ejecutivo, pero gracias a Dios fue en periodos cortos. Me relajé, pero muy poco tiempo. Y luego me di cuenta que eso no debía hacerse y empecé a duplicarlo en mi organización. Alcanzaba el estatus de ejecutivo y ya bajaba, bueno, ya alcancé la meta y ahora que mi equipo haga lo que tenga que hacer, ya yo hice lo que tenía que hacer, dejo de frontalizar. Y es un grandísimo error. No podemos, una vez que alcanzamos el estatus de ejecutivo o alcanzamos el liderazgo nivel 1, creer que ya no hay que hacer más nada y que ya el equipo lo va a hacer todo solo. Es importante saber que cuando te conviertes en líder nivel 1, más responsabilidades tienes. No solo con esas personas, sino también contigo. Es allí donde empiezas a agrandar la visión y empiezas a entender que es una responsabilidad hacerte cargo de un equipo, poder guiarlos con ética, con valores, con principios. Los principios y valores que profesa la compañía, los principios y valores que profesa la comunidad y que nosotros también podemos evolucionar, no solamente para ganar dinero, sino también para crecer como personas. El punto número 22, no hacer lista de contactos. Es muy común que las personas arranquen el negocio y arranquen como impostores, como dice el libro GoPro, ¿no? En tu mente, cinco o seis personas. Bueno, con estas cinco o seis personas que tres o cuatro me dían que sí, ya armo mi primer equipo y listo. No hay planificación, no hay proyección y no hay nada. Es importante saber que hay que tener una lista de contactos, sobre todo para saber en qué punto estás con esa persona en cuanto a la presentación, si ya le presentaste, si ya hacía seguimiento. Una de las razones por las cuales esta agenda existe es porque llegué a un punto donde yo le había presentado el negocio, por ejemplo, a 20 personas y no sabía si era la segunda o la tercera reunión, qué información le había mandado, si le estaba haciendo correcto seguimiento. Y una lista de contactos, llevar un orden, te va a permitir saber en qué punto te encuentras y si la persona te está dando muchas largas, bueno, le dejas las puertas abiertas, le vas mandando más información, pero vas con el siguiente para que lógicamente tengas un negocio que no sea lento, ¿no? Tienes que siempre saber que por tener a dos o tres personas en seguimiento, no puedes relajarte y esperar a que ellos decidan. Tienes que seguir lógicamente el trabajo para que, bueno, no frenes la marcha en cuanto al auspicio. El punto número 23, no aprovechar las promociones. El 4 de agosto nuestro presidente lanzó unas promociones increíbles, lanzó el Bounty Code Plus que te va a permitir tener doble títulos valor, te va a permitir tener doble NFT y también lanzó lo del Bridge WTT, es importantísimo entenderlos porque estamos en periodo de promoción y, bueno, hay que aprovecharlo al máximo. Hay personas que terminan entendiendo la promoción la última semana antes de que se acabe y ahí los ves corriendo. Yo era uno corriendo porque entendí la promoción. Esto es imperdible y tratando lógicamente de hacer esos cierres con la promoción. Ahora, peor que no aprovechar las promociones es depender únicamente de las promociones. Hay personas que después que se acaba la promoción se deprimen, se tiran en el sillón. Ay, no, ya no hay promoción porque ahora no tengo las ventajas y ahora qué voy a mostrar. Entonces es importantísimo entender lo siguiente. Algo que me ha permitido a mí tener resultados es vivir en modo promoción todo el año. Si no hay promoción, lógicamente comparto que la oportunidad es una promoción y eso es lo que me ha permitido lógicamente trascender y abrirme camino dentro del negocio. Depender únicamente de las promociones va a matar tu negocio porque va a ser que lo hagas dos o tres veces por año únicamente y que no lo tengas el ritmo. Si tú pierdes el ritmo, eso básicamente mata tu negocio porque imagínense ustedes, una persona que te ve siempre posteando en redes sociales y de la noche a la mañana ve que ya no posteas más o que estás haciendo otras cosas y a los dos meses vuelves otra vez a postear y vuelve a verte en movimiento. Tú harías negocios con una persona inconsistente, inconstante. Yo quiero hacer negocios con una persona que esté firme, que esté siempre dispuesta, que vea el movimiento, que vea el crecimiento. Así que bueno, a partir de allí quiero comentarles que hay que aprovechar las promociones y no depender únicamente de ellas. Hay que vivir todo el año en modo promoción. El punto número 25, no entender qué es un proceso y qué es tu negocio. Acá tú estás arrancando una carrera. Tú estás empezando un negocio no solo para seis meses, sino para un año, dos años, tres años, cinco años, diez años y que también, como dice el presidente, pueda pasar de generación en generación. No entender el proceso es como pedirle a un arquitecto que en su primer año te muestre cuántos edificios ha construido. A ver, arquitecto, estás en tu primer año de carrera. Muéstrame cuántos edificios creaste. No puede. El arquitecto tiene que graduarse sus cinco años, luego buscar un trabajo, luego construir y luego es que donde salen sus proyectos a la luz. Dentro de este negocio tienes la ventaja de que mientras vas aprendiendo, vas lógicamente ganando. Y que es tu negocio. Nadie lo va a hacer por ti. Si tú no te haces cargo de tu negocio, si yo veo que mis socios, que mis directos, que mi equipo está comprometido, yo me comprometo al 2000% con ellos. Ahora, si ellos no están comprometidos, yo no puedo hacer más ya. Es importante que entendamos dónde estamos y que hay que hacernos cargo de nuestro negocio y abrir el negocio y cerrarlo todos los días. Es importante que entendamos que esto funciona 24 horas, los 365 días del año. Y el punto número 26, que bueno, es el bonus, rendirte y desconectarte no es opción. Acá el que se rinde pierde y el que se desconecta del sistema educativo termina marchitándose. Es importante que entendamos que el sistema educativo te reaviva la llama, el asistir a los eventos, asistir a los centros de negocio, a los seminarios, a las convenciones, te mantiene encendida la llama de poder hacerlo en grande, de ratificar tu propósito dentro del negocio. Te invito precisamente a eso, a ratificar tu propósito, a encontrar tu por qué y tu para qué vas a hacer esto en grande. Yo lo hice inicialmente porque quería tener tiempo, porque no quería cometer los errores que mi familia cometió en el pasado financieros. Y es allí donde me he dado cuenta que no solo he podido subsanar muchas cosas, muchas deficiencias en mi vida en ese sentido, sino que también he podido crecer personalmente, he crecido en materia financiera, con los conocimientos, la forma de expresarme, la forma de relacionarme con otras personas. Y si hay una palabra que me identifica es la perseverancia. Yo no me rindo. Y los invito a ustedes a que no se rindan, porque si te rindes no hay premio. Te estás construyendo las bases sólidas de tu negocio para que, bueno, tu familia y tú vivan la calidad de vida que se merecen. Y no solo eso, poder ayudar a otras personas a que puedan hacer lo mismo. Así que hasta acá digamos que sería la presentación. El punto número 27 del error más frecuente sería no asistir a la Convención Renacer Brasil en Sao Paulo el 3 y el 4 de noviembre. Escriban ahí en el chat a quiénes voy a ver, con quiénes me voy a sacar fotos, a quiénes voy a abrazar, y con quiénes vamos a aprender este fin de semana hermoso del 3 y 4 de noviembre en Brasil, en Sao Paulo. Ya estoy súper emocionado, súper feliz. Si todavía lo estás dudando, si todavía lo estás pensando, quiero comentarte que yo soy producto de una convención, producto de un seminario, donde fui y capturé la visión, donde cuando fui la primera vez, los zapatos me quedaban apretados, eran prestados, la corbata o el traje era el mismo de mi matrimonio, año 2015. Así que imagínense ustedes que uno tiene que hacer sacrificios para poder asistir. Vamos a estar siendo entrenados por Yokoi Kenji, vamos a celebrar tu éxito, vamos a agrandar la visión, vamos lógicamente a aumentar ese nivel de creencia que nos permita ir por todo lo que nos merecemos. Así que si no tienes tu entrada, lógicamente tienes que hacer los ajustes porque todavía hay tiempo para que puedas estar allí. El 5 de noviembre el evento de mujeres empresarias y el de jóvenes VLC. También comentarte que hoy se dio a conocer lo que es el Challenge Renacer 2023. Inicia el 18 de septiembre, es decir, hoy los ganadores serán reconocidos en la Convención de Brasil y para que ustedes tengan una idea de los requisitos, son patrocinar a dos socios nuevos directos siendo de diferentes líneas en 10 días. Eso quiere decir, bueno, que tienen ahí todas las condiciones que están pasando por todos los grupos. Participan paquetes de 385 euros, 450 euros de programa fractal, el sistema transformador. Cualquier persona que auspices dentro de estos programas te va a permitir participar en el Challenge. Y es importante que cuando logres patrocinar a dos socios nuevos, puedas enviar al líder representante de cada país la información del socio directo nuevo, el nombre, el UID y la pantalla de pago de GhostCoin de ese contrato que se hizo. Así que bueno, eso se va a corroborar para que con el área de soporte de la compañía puedan darte este premio. Los ganadores serán revelados en el sábado Top Master del día 21 de octubre y los reconocimientos van a ser en el escenario de la Convención Renacer Brasil 2023. Así que de mi parte, decirles que estoy muy feliz de haber compartido este entrenamiento con todos ustedes.